Yo en ustedes confío plenamente, jóvenes, así es que sé que lo van a poder hacer bien. Entonces, listo. Entonces, Odalis, dime, Odalis. ¿Licen eso es para mañana o para la próxima? Es para mañana porque mañana ya es miércoles y de ahí ya tenemos clases, volveríamos a tener el lunes. Entonces, es para mañana miércoles ya. Los derechos, ¿qué era lo que te dije? Del buen vivir. Derechos del buen vivir. Es un tema excelente, así es que tienes ahí para despapallar. Hoy vamos a ver algo sobre los derechos, pero tú vas a preparar de los derechos del buen vivir. De pronto se repitan algunos de los que ya vamos a ver hoy en el tema. Así es que, jóvenes, empezamos ahora sí la clase. Gracias. Los demás estudiantes, por favor, también. Si quieren participar, ya saben que solo tienen que decirme yo también quiero porque ya no quiero dar el examen. Quiero estar libre, pero me lo tiene que avisar. Entonces, vamos a hablar sobre los derechos humanos. Ya. Los derechos humanos es algo que no nació. Bueno, primero vamos a hablar de qué derechos. Los derechos son de todas las personas, ¿no? Desde el momento en que nacen, nacen con derechos. Incluso cuando están en la barriga de la mamá, ya tienen derecho a la vida. Entonces, los derechos son desde el momento en que una persona nace. Tiene todos los derechos. En total son 30 derechos por cada persona. 30 derechos, ¿no? Son inherentes a todos los seres humanos. Es decir, no se pueden separar. Siempre están pegados. Claro que no se los ven, ¿no es cierto? Pero todos tenemos derechos. Solamente hay un grupo muy reducido en cada país que no tiene derechos. ¿Cuáles serán? ¿Cuál será ese grupo que no tiene derechos en los países? A ver si el presidente. ¿Es que siguen confesados por otros países? No, más bien los que dijo. Porque si tú te vas a otro país, igual te vas llevando tus derechos. Sí tienes. Pero no tienen derechos los que son privados de la libertad, que alguien ya lo dijo por ahí. ¿Por qué motivo? Porque ellos prácticamente, digamos, una persona que ha cometido un crimen ha matado a la esposa, típico. ¿Qué se ve tanto en estos días? Entonces, a esa persona le dan 25 a 30 años de cárcel. Esa persona pierde los derechos. Ya no tiene derechos. Derecho a nada, ni siquiera a la salud. No les dan derechos. Simplemente los encierran. Y por eso es que a muchos de ellos los matan dentro de las cárceles los mismos presos. Porque pierden hasta el derecho a su integridad, a su seguridad. Ellos pierden los derechos. Salvo el caso de aquellos presos de que solamente tengan sentencia de dos o tres años, ellos todavía conservan sus derechos. O aquellos que todavía no han sido procesados, también tienen. Pero una vez que les salió la sentencia y, digamos, por narcotráfico, 8, 10, 15 años, perdió los derechos. Entonces, los derechos no es algo que ha nacido el año anterior, ni hace 10 años, no. Los derechos nacieron a partir, mire acá, ¿qué será? Esta es una de las revoluciones. ¿Qué revolución será esta? Tiempos atrás. Es la revolución francesa. Ahí nacieron los derechos. Porque los reyes obligaban a los campesinos a trabajar día, tarde y noche. Y no tenían derechos y los campesinos se cansaron. Así es que ellos organizaron la revolución. A la cabeza de Napoleón Bonaparte, claro, que les ayudó tanto. Y lograron, por lo menos, algunos derechos. Algunos derechos. Entre ellos, el derecho a la libre expresión. Porque ellos querían expresar lo que ellos sentían. Y luego, con otras revoluciones más, nacieron más derechos y más derechos luego. Hasta que luego de la Segunda Guerra Mundial, con la ONU, se establecieron ya los 30 derechos para cada persona. Entonces, entre ellos está el derecho a la vida, la educación, la salud, a todos. ¿No? Aquí, por ejemplo, tenemos que los derechos son universales porque son para todo el mundo. Son inviolables. Nadie puede decir, nadie puede violar los derechos de nadie. ¿No? Los derechos son necesarios para todo mundo. Son imprescindibles porque los necesitamos. Son interrelacionados porque el uno está relacionado con el otro. Por ejemplo, el derecho a la vida. ¿Con qué derecho estará relacionado? Hay otro derecho que está relacionado con este. ¿Cuál será? Empieza con A. Derecho a, aquí, empieza con A. La vida, ¿con qué se relaciona? Para poder vivir, ¿qué tienes? ¿Qué? Alimentación. Exacto. Entonces, el derecho a la vida está relacionado con el derecho a la alimentación. Todos los derechos están relacionados entre sí. Aquí tenemos algunos ejemplos por ahí. Este derecho, ¿de qué será? Mírenlo bien. Libre expresión. No, el primerito, mírenlo, mírenlo, mírenlo. Un derecho a nacer. A la vida, a la vida. Este derecho de acá, ¿a qué será? El tercero. Derecho a la libertad. A la no esclavitud. A la no esclavitud. Este derecho. No, agresión. A la no tortura ni discriminación, ¿no? Derecho a la libre expresión. Mire, aquí tenemos todos los derechos. Yo le voy a decir y usted me lo va a señalar. Pueden utilizar las herramientas. ¿Cuál de ellos será el derecho al tiempo de ocio? Resalte usted con sus propias herramientas. ¿Cuál? Ninguno. Exacto. Ya, Adrián, este de acá es el derecho al tiempo de ocio. Todos tenemos derecho a un tiempo de ocio, sí. Así que si en la casa le dicen ocioso, no se ofenda porque todos tenemos ese derecho. Es ese mínimo tiempo pequeñísimo que le queda después de hacer todas las actividades, de cumplir con todas sus responsabilidades, arreglar el cuarto, hacer los deberes, ayudar en casa. Por ahí le debe quedar una media horita o una hora máxima. Ese es el tiempo de ocio, es uno de los derechos que usted tiene. Y en ese tiempo usted lo va a utilizar de pronto para la tecnología, eso sí bien utilizado, para ver la tele, para dormir, para descansar, para lo que hacer, el ocio que usted quiera. Ya, entonces cuando le digan ocioso, no se ofenda porque todos tenemos un tiempito de ocio. ¿Cuál de ellos será el derecho al sufragio? Ya, muy bien, Adriana. Los demás chicos, ¿qué es pues? Anaí, bien. Derecho al trabajo. ¿Cuál es el derecho al trabajo? Ya, muy bien. Derecho a una vivienda digna. Muy bien. Derecho a la alimentación. Ya, muy bien. Exacto. Ahora borren sus propios rayones. Exacto. Quiten sus rayones. Está listo. Faltan todavía aquí en eso de negro los rayones. Ya. Falta. Ya. ¿Cuál de ellos será el derecho a tener un nombre? Ya, muy bien. Este derecho de aquí, el tercero, ¿a qué será? El derecho a la minestra. A la recreación. Derecho a recrearnos, ¿no? Este de acá, el de abajo, el sexto, ¿derecho a qué será? ¿Qué será este sexto de acá abajo? Derecho a no ser detenidos de una manera injusta o ilegal. Usted no puede ir caminando por la calle y los policías se acercan y se lo llevan. No. Tienen que los policías leerle por qué motivo lo están deteniendo. No lo pueden llevar así. Si de pronto se equivocan y se lo llevaron, usted tiene el derecho para presentar, para tener un abogado y para presentar su versión, ¿no? Entonces, hay derecho a tener una familia, derecho a la educación. En fin. Como les decía, tenemos en total 30 derechos cada uno. El día de mañana, Odalis nos va a enseñar los derechos del buen vivir. A lo mejor muchos de ellos se repiten en los que se deben repetir, de hecho, ¿no? Pero vamos a complementar ahí. Ya. Entonces, dejo de compartir. Y ya saben que tenemos que hacer un organizador en el cuadernito sobre los derechos. Así es que vamos a... Voy a compartirles una hojita que no tengo. A ver, espérenme un segundito. Voy a tratar de sacar una hoja. Pero usted ponga su cuaderno normalmente. Bien. 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 Voy a bajar el tamaño. Ya, a ver, vamos a poner así. Aquí vamos a poner el título, ¿no? Aquí vamos a especificar lo que sirve, lo que son. Y según eso vamos aumentando cuadritos. Entonces pongamos ahí como título, lo mismo que esté en el libro. El Estado y los Derechos Ciudadanos. Ese es el título. No se vayan a atrasar, por favor, joven. No es cierto, ¿es que les reviso, chicos? No es cierto, ¿no? No es cierto. No es cierto. Vamos a copiar una frasecita que encontré que dice Todas las personas serán consideradas iguales y gozarán de los mismos derechos de libertades y oportunidades. Sin discriminación, en razón de nacimiento, de sexo, etnia, color, origen, idioma, religión, etc. Vamos a copiar. ¿Me puede repetir, por favor? Sí, ahorita ya les voy a poner aquí, ya. Les voy a aumentar mi tamaño. Bien. Eso es importante. Todas las personas serán consideradas iguales, ¿no? Todos somos iguales. Eso es por algunos que se creen más que otros. Pues no, no lo somos. Todos somos igualitos ante la ley. Físicamente tal vez no nos parecemos, pero eso no nos da para pensar de que por el físico que tenemos, seamos mejores que otros. No, somos igualitos. Entonces, todas las personas serán consideradas iguales y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades. Sin discriminación, en razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación política, o sea, del partido que tú seas. Si eres de correa o de la izquierda o de la derecha, de donde sea. Posición económica, si son pobres o ricos. Orientación sexual, igualmente. No, no hay que discriminar a las parejas que a veces se las ve por la calle. Ahora ya es muy normal cuando usted ve parejas del mismo sexo por la calle, caminando. Mientras que a nosotros no nos afecte, simplemente a nosotros no ha pasado nada. Tiene que existir el respeto. Escuchará bien. Así no le guste. El respeto. Estado de salud y discapacidad. Entonces ponemos todo esto. Más abajito vamos a hacer otro cuadrito. Más abajito vamos a hacer otro cuadrito. Aquí para que quede más bonito. Hágalo por favor con unas flechitas por ahí. Bien. Que nada más eran los derechos. Yo les dije que los derechos son. A ver. Entonces los derechos son primerito universales. Los derechos son universales. Quiere decir que todo el mundo los tiene, ¿no? Ya no les voy a especificar. Son inalienables. Inalienables. No los pueden vender, regalar, ceder. Nadie puede decir a otro, yo te regalo mis derechos. No puede. Imprescindibles. Porque los necesitamos a todos. Necesarios. También son inviolables. A pesar de que aquí está todo bien bonito en el papel, usted se da cuenta que muchas veces se violan los derechos humanos. Hay cuantas personas que matan a los hijos. Hay cuantos padres que violan sexualmente a sus hijos. Entonces, estas personas son las que deberían terminar con eso de, de, ellos son las que deberían terminar en la cárcel prácticamente. Son interrelacionados. ¿Qué es relacionados? Bueno, creo que escribimos, déjame ver, voy a escribir el tamaño. Ya. Ahorita usted sabe en dónde se están violando los derechos, los derechos humanos. ¿En qué país se están violando últimamente? Colombia. En Colombia. Se ha visto las noticias, ¿no es cierto? Sí sabe emprender por lo menos para, para que ustedes vean qué es lo que está pasando en el mundo. Han visto la crisis en la que está Colombia. Qué pena que da. Qué pena. Están matándose, pero a sangre fría. La guerrilla está matando, está acabando con el, está acabando con el pueblo prácticamente. Matan a la gente, sí, son gente inocente. Están matando a gente inocente, que no tienen nada que ver. Entonces, están violando los derechos, el derecho a la vida. Están violando ahí. En ese país y, y ojo que es un país vecino, ¿no? Entonces, no solo ahí, ahorita también entraron en conflicto allá en Medio Oriente. Israel nuevamente, Irak, las tropas otra vez están en conflictos en esos países, que siempre viven en conflictos, pero se han intensificado. Se dice también en este tiempo de la pandemia que a las personas mayores no les están dando atención prioritaria. Más bien a los mayores que están yendo a los hospitales, rápido los desconectan para, para darles la oportunidad a los jóvenes. Eso también es un derecho, es una violación al derecho a la vida. Y así como esos derechos se violan en todos los lugares del mundo. Entonces, es muy bonito tener aquí escrito en papeles, pareciendo que todo se va a cumplir. Pero mentira. Muchos lugares del mundo, las madres están abortando a sus hijos. Están, porque simplemente no los quieren o por la economía. Están maltratando a los hijos. Hay crimen organizado. Hay la trata de personas. Entonces, todo eso es violación a los derechos. No es que estamos viviendo súper bien, no. Lo estamos viviendo bien. Usted sale a la calle y ve a un niño trabajando. Se está violando el derecho a la educación. El derecho a la recreación mismo. Sale a la calle y ve a un mendigo que le está estirando la mano para que le dé algo de dinero. ¿Qué derechos se estará violando ahí? ¿Qué derecho será? ¿La? El derecho a la sociedad. El derecho a la alimentación sería. El derecho a la alimentación. Entonces, por todo lado donde usted ve, se violan los derechos. No se cumplen los derechos. No se cumplen. ¿Quién será el encargado de vigilar que se cumplan los derechos de un pueblo? El principal. ¿Quién? El presidente. El presidente. Y luego del presidente, ¿quién más tiene que vigilar por los derechos de las personas? La Policía Nacional. El aparato represivo. Entonces, todos ellos tienen que vigilar que se cumplan los derechos y no se están cumpliendo. Entonces, en la partecita de acá abajo todavía le queda un espacio. Ahí usted va a hacer un collage sobre los derechos. Ahí puede pegar cromitos de los derechos. Puede ser derecho a la vida, derecho a la educación, a la salud. En fin, usted tiene ahí para pegar un montón de... Voy a dejar de compartir, chicos, para poderles explicar, ¿no? ¿Sí? Ya. ¿Sabe qué? Mejor en la otra hoja, en el otro lado de la hoja usted... Porque en este lado yo me imagino que ya no le queda mucho espacio. Y porque aquí vamos a poner una última frasecita aquí. Aquí, aquí, aquí. A ver, voy a copiar este cuadrito. Y le voy a bajar aquí un poquito más para tener aquí tres cuadritos. Y entonces, aquí al último vamos a escribir. Vamos a escribir. ¿En dónde están amparados los derechos de cada persona? ¿En qué documento? De la nación. La Constitución. La Constitución. Entonces, vamos a poner que los derechos están amparados... En la Constitución de la República del Ecuador. ¿Qué otro nombre tiene la Constitución? Acuérdese, ¿qué otro nombre tiene? Carta Magna, jóvenes. Carta Magna. También le conocen como la Biblia del Pueblo. Entonces, tiene algunos nombres, ¿no? De la República del Ecuador. Son 30 derechos que tenemos como ciudadanos. Listo, jóvenes. Dejo de compartir. Sáquenme, ¿me dio una duda? ¿Ya les tomé la lista? No, perdón. Ahí, Jesús. A ver. Bueno, ya les tomé la lista, chicos. ¿O no todavía? No, Luis. Albuja. Presente. Marcos. Presente. Padillo. Presente. Benalcasa. Bonilla. Presente. Presente. Debe de hacer presente. Caína. Presente. Penderón. Presente. Pedro Dalis. Presente. Pedanahí. Presente. Carrillo. Presente. Castillo. Presente. Chávez. Presente, Luis. Si no prendes la cámara, yo no te voy a poner el presente. Escobar. Presente. Pavara. Presente. Piallos. Franco. Presente. Garzón. Presente. Herrera. Presente. Ibarra. Yumikinga. Lobato. Presente. Machay. Presente. Mancero. Presente. Montesioca. Presente. Paguay. Presente. Palma. Presente. Patango. Presente. Puente. Presente. Salgado. Presente. Silva. Presente. Terán. Presente. Tigya. Presente. Tinoco. Presente. Tipanguisa. Presente. Trujillo. Presente. Vázquez. Presente. Lurita. Presente. Ya. Listo chicos. Deje de compartir. Ya. Ya jóvenes. Escúchenme. Entonces usted lo que tiene que hacer en el otro lado de la hoja es un collage de los derechos. No van a poner todos. Pero pongan los dos más importantes. Entonces pongan ahí ustedes los derechos, un collage sobre el derecho a la vida, a la educación, a la salud, a la alimentación, en fin. Y les reviso la próxima clase, les reviso este trabajo que acabamos de hacer ahorita y el collage. Estas dos cosas les voy a revisar para la próxima clase. O sea, para el día jueves. Ya. Y el día jueves Oralis nos prepara sobre los derechos del buen vivir. Ya. Listo chicos. No sé si hay alguna pregunta. Preguntas jóvenes. Verá que tiene que estar pintadito. Ya. Enséñeme por favor en la pantalla lo que acabamos de hacer ahorita para poder, para poder liberarlos. Ya. Entonces están libres. Les voy a leer quién. Anaí Alejandra Dilan Martín. También está libre Isaac, Adriana, Mónica o Dalis. Malena. Está libre Melanie. Anaí. Está libre también Ami. Doménica, David, Sofía, Tatiana. Déjame ver bien, Agatha. Pon bien el cuadernito. Pon bien, pon bien. Ya, Agatha. Robinson. Chaito. Michael. A ver, Jan, no se ve nada. Solo se ve tu cabello. Eso. Acerca más el conejito. Acerca más sin miedo. Ya, ponlo rectito más arriba. Espérame un ratito. Déjame anclar tu imagen porque ya últimamente me he vuelto bien desconfiada. Te quedas haciendo porque está incompleto, Jan. Súper incompleto. Así que te quedas nomás haciendo. Siéntate bien y ponte a hacer. Sanjina. Anita. Sebas. Y los demás chicos, ¿qué fue? Arián, señor Arián, Fiorela, ¿dónde están? A ver, Natascha. Estoy encerrando, Lizen. Ya, Natascha, chao. Mónica, déjame ver el tuyo. ¿Quieren que vuelva a compartir la última vez la imagen?